¡Gracias! Como te extraño campeón No sabes todo el dolor Que nos dejaste aquel día Muchas lágrimas corrieron Tristeza en el corazón De todita tu familia Omar Alfonso Beltrán Nacido allá en Mexicali El 2001 sería Por cierto era el 10 de agosto Cuando llegaste a este mundo Y acoló más tu alegría Miren como son las cosas Apenas tenía 12 años Y te fuiste de este mundo En un maldito accidente Antes de llegar al rancho Ay, qué dolor tan profundo Música Haciendo hasta lo imposible Tus padres a Dios pedían Que no los dejara solos Música Pero así ya era el destino Que Junior la perdería Dejó el cascaro en el pollo Música Aunque solo eras un niño La gente bien te estimaba Porque pensaba Porque pensabas en grande Música Que soy Jobardo Te extraña Tu madrecita querida Y Omar quien era tu padre Siempre en nuestros corazones De todo está tu familia Eres un ángel del cielo Música Siempre te recordaremos Y más en aniversario El 25 de enero Música